Bueno, ya tenemos a quien es la gran sorpresa del día de hoy, que me da muchísimo gusto recibirla y que hay que recibirla con, pues con mucho cariño, porque además sus telenovelas nos encantan, es una gran actriz, es hermosa. Susana González, ¿cómo estás? Ay, Alex, feliz de poder estar contigo, con tu público, con los faranduleros. Feliz, 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 pues este de estreno, Alex, porque ya saben que hoy a las 8.30 de la noche comienza Mi Camino es a Marte, esta historia que hemos estado preparando, ya casi tenemos 3 meses de grabación y por fin hoy se los vamos a presentar. Bueno, tú sabes que en este canal se te quiere, se te admira, se te respeta, porque la verdad tus telenovelas siempre han estado padrísimas, estos personajes que has estado haciendo además, el anterior fue fabuloso, bueno, todos, porque haces unos personajes diferentes, ¿cuál te gusta más, la buena o la mala? Oye, Alex, pues mira, antes de contestarte, te agradezco muchísimo que te dediques a lo que te dedicas, que hables de nosotros, de nuestro trabajo, y que a través también de tu canal la gente pueda conocer un poco más de estos personajes, de los actores, y pues a mí lo que me encanta son los personajes que a mí, que tengan algo diferente, algo que para mí brille en ese momento, porque si bien las personas cada día o en cada situación de nuestra vida vamos cambiando, personajes que me llamen la atención en ese momento, o sea, pueden ser villanas, pueden ser protagonistas, o tal vez algún personaje que no necesariamente sea protagonista ni villana, que no sea un personaje de tanta relevancia, pero si es un personaje, aunque sea con una participación especial, pero que tenga algo interesante para mí, y algo que brille, y donde yo sepa que puedo aportar algo con mi interpretación, esos son los que me encantan. Y bueno, en este caso, Daniela es una mujer preciosa, una mujer que lucha día a día por mantener a su familia unida, que se convierte en madre a través de la adopción, adopta a esta niña maravillosa que es Isabela, después de tres embarazos que no logra llevarlos a término, se vuelve algo muy triste para ella, pero logra convertirse en madre a través de la llegada de Isabela. Y pues bueno, ya verán cuando entra el personaje a su vida de Memo, que lo interpreta Gabriel Soto, pues cómo se desarrolla esta historia y el conflicto en el que entra mi personaje, porque pues Daniela está casada, aunque se siente muy sola en su matrimonio, pues irán a ver todas las cosas que suceden con estos dos personajes. Memo viene buscando a su niña, a su hija, porque mi hija adoptiva es su hija biológica, entonces hay un conflicto muy interesante con estos personajes. Cuéntame, ¿hay todavía este nervio cuando estrenas una telenovela? ¿Cómo es el nervio de una protagonista antes de ver el resultado en pantalla? Fíjate que les tengo que confesar que a lo largo del tiempo que llevo haciéndote de novelas y actuando, se ha ido transformando de un nervio de sentir que, híjole, como que no puedo, un nervio que no puedo controlar, ahora lo disfruto enormemente. Se vuelve en una emoción, en ganas de compartirles nuestro trabajo, porque sabes que yo no estoy sola haciendo esto, es un equipo muy grande de producción, mis compañeros actores, entonces vamos como en ejército, ya sabes, a presentarles nuestro trabajo y con todos los detalles que cada una de las áreas pone para que esto se logre, pues yo me siento como acompañada y siendo parte de un equipo. Si tú te ves como un ente solitario, pues piensas que toda la responsabilidad recae en ti y yo me siento como parte de un equipo, del equipo del señor Nicandro Díaz y Toño Arbizu y con muchas ganas de que esto sea un éxito y que va a ser un éxito para todos. Eso es lo que yo deseo con todas mis fuerzas. Tuve la oportunidad, la maravillosa oportunidad de verte en Aventurera cuando visitaron Ciudad Juárez y mi pregunta es, ¿te gustaría volver a ser aventurera ahora que Juan Osorio dice que retomará la obra? Pues mira, de Ciudad Juárez tengo un recuerdo muy, muy especial. Yo no sé, algo me pasó, algo mágico en esa presentación de Ciudad Juárez que disfruté enormemente, la gente se portó tan linda conmigo, me recibió con tanto cariño que de verdad de esa presentación nunca me voy a olvidar y espero de verdad, tal vez con otra obra yo creo que Aventurera, no lo sé, yo siento que ya cerré mi ciclo ahí y tengo muy lindos recuerdos para mí Aventurera con Carmen era algo sensacional y creo que ya, o sea, yo ya cerré mi ciclo y muy agradecida y con lindos recuerdos pero para mí se cerró ese ciclo deseo que quien venga le vaya espectacular porque si algo tiene que hacer uno dedicándose a lo que se dedica es enviar buena vibra a quien sea que vaya a estar creo que esa es la manera correcta de hacerlo y ética y lo digo de corazón que le vaya espectacular porque esa obra es un ícono para nosotros como mexicanos para nuestra cultura y es una obra que tiene que seguir por siempre porque es una obra que llama la atención en todo el mundo porque nos representa como mexicanos entonces pues le aplaudiré, iré a ver a quien venga como la nueva Aventurera y le aplaudiré muchísimo Platícame de tus compañeros de telenovela, ¿quiénes están? ¿cómo está la química con Gabriel? ¿qué tal han sido estos meses de trabajo? Pues mira, maravilloso porque me ligué, me ligué en esta telenovela, pensé que iba a descansar un poco más pero las cosas se dieron de cierta manera que nuevamente estoy en la producción de Nicandro y muy agradecida de que todo haya coincidido tal y cual como está ahorita y de que Gabriel también haya coincidido en este proyecto hace 20 años yo trabajé con él en Amigas y Rivales nuestros personajes no tenían mucha relación y ahora que estamos encabezando esta historia estoy muy agradecida del perfil profesional que tiene Gabriel es una persona muy comprometida está siendo un personaje muy lindo yo creo que va a ser, creo que uno de los personajes que más lo va a hacer lucir en su carrera sin duda y que el público lo va a amar yo creo que tiene un garbanzo de al libre en sus manos entonces estoy feliz por el éxito que se viene para Gabriel así lo deseo, así lo imagino y espero que eso suceda y bueno, con todos mis compañeros está Mónica Sánchez Mark Thatcher que me la hizo increíble con todos Jimena Alberto Estrella que me encantaría tener más escenas con él pero en general el elenco el elenco de los jóvenes también es un elenco muy atractivo André André Sebastián que estuvo como el hijo de Vicente de David C.P. de la otra novela que también el niño tuvo un éxito maravilloso ahora también está en esta telenovela en la otra familia en la familia de Memo el sobrino de Memo de los santos del personaje de Gabriel Soto es de la familia de Gabriel y yo tengo a Camil que es mi hija que interpreta el personaje de Isabela entonces también la parte infantil va a ser una parte súper importante sí estábamos hablando estamos al aire estábamos hablando del súper estreno de la telenovela cuéntame claro que sí hoy ya por fin les presentamos mi camino es a Marte a las 8.30 de la noche por las estrellas no se la pierdan acompáñenos por favor es una historia dedicada especialmente para ustedes para la familia mexicana les va a encantar la van a disfrutar muchísimo gracias por todos sus comentarios de verdad no saben lo felices que estamos por toda la buena vibra por todo el apoyo que nos han dado en redes todos los clubes de fans de todos nosotros de mis compañeros de la novela muchísimas muchísimas gracias y hoy llegamos a los 10.000 seguidores en nuestra cuenta oficial de Instagram así que mil mil gracias yo creo que la van a romper porque además vienen del exitazo anterior que también fuiste protagonista yo creo que viene un viene otro exitazo agárrense ay Dios quiera Dios quiera por eso estamos trabajando mucho de verdad muchísimo con mucho amor mil mil gracias gracias por tu entrevista un beso a todos los paranguleros un abrazo enorme gracias igualmente gracias bye ahí está Susana González terminando ya la entrevista como debe ser como Dios manda Jesús claro con todos los datos y con toda la buena onda que trae no pues está de estreno como no bueno pues así terminamos el programa de hoy hoy tuvimos a una de las grandes protagonistas de Televisa en este momento en este momento